Es una base del Bicicast para que los vecinos y vecinas cojan una bicicleta aquí en el barrio y puedan acercarse al centro, a la estación de trenes, al hospital general, al Grau, a la playa, que puedan dejar allí la bicicleta y luego volver a cogerla. Yo creo que esta es una manera de mejorar la movilidad en toda la ciudad, una movilidad sostenible, una movilidad respetuosa con el medio ambiente. Son más de 400 las bicicletas que tenemos y los usos cada vez van subiendo. Yo estoy muy orgulloso y muy satisfecho del sistema del Bicicast, está funcionando muy bien. Muchísima gente lo coge y estamos además incrementando los carriles bici y todas las ciclocalles.